Hola, hola, mi gente hermosa, ¿cómo están? El día de hoy, espero que todos se encuentren muy bien. Bienvenidas una vez más a su canal, Compra Sui Generis. El día de hoy yo les quiero presentar estas ideas que están elegantísimas, preciosísimas. Son unos trajecitos, son unos conjuntos preciosos, elegantes para dama que les va a encantar. Así que no se puede perder ninguno de estos trajes porque están guau, guau, guau. Así que de principio a fin, ¡vámonos! Y recuerden que en el primer comentario estaré dejando donde pueden pasar a ver cada modelito. Así que ¡vámonos! ¡Vámonos! Y es que si usted va a una boda, a unos 15 años, a una fiestecita que le inviten, a una cena muy importante, a un... ¿qué será? A un negocio igual muy importante. Bueno, pues vaya muy elegante. Obviamente aquí hay trajecitos o conjunto, como ustedes le llamen. Yo la verdad no sé distinguir tantísimo, pero a mí me encantan. Creo que son conjuntos, ¿no? Son conjuntos, son hermosos, elegantes, preciosos. No, 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 no. De verdad, de verdad. Todos están muy, muy bonitos. Vean esto. ¡Qué preciosidad de conjuntito! Vean esto, la elegancia. Para una comida bien elegante. Súper muy bien. Vean este también. La verdad que he visto, señoras, con este tipo de trajecitos. Y me encanta ver cada damita que se viste así porque, no sé, emite mucha elegancia. Vean esto. ¡Qué precioso! Este también está hermoso. Color moradito. Creo que son de encaje en la parte de la blusita. Bueno, hay unos que son mucho de encaje. Vean, este creo que es de encaje. Creo que todo hace el pantalón. Este igual es de encaje. El color está precioso. Este ya es un poquito más fresco. Vean este, qué elegante. Para una comidita, para una boda. Este también está muy bien la combinación. Este me encantó. Vean qué bonito. Precioso de tanto. Vean este, en color dorado. Para una boda está perfecto. Igual pueden mandar... Lo que yo digo, bueno, estas son ideas porque a veces no... Bueno, estas sí las he visto como en Amazon. Las he visto en Mercadolibre también las he visto. ¿Qué será? O... Pues si, mayormente Amazon o Mercadolibre he visto estos trajecitos. Creo que en Liverpool no. Creo que en Liverpool no. Ya no me acuerdo dónde vi estos trajecitos igual. Pero igual ahí en el primer comentario estaré dejando pues donde obviamente los miré. Porque hay páginas que traen este tipo de trajecitos. Y la verdad, así carísimo, 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 pues no están. Están bien económicos. Pero bueno. Solamente es cuestión de checar. Igual y pueden agarrar la foto. Pueden agarrar la foto. Y este, mandarlo a hacer con una modista. Eso también puede ser. Vean qué bonito. Sí, porque una modista les puede hacer el diseño, ¿verdad? Bueno, si tienen una modista cerca. Pueden hacerles el diseño. Bueno, muy bonito. Pueden hacerles el diseño. ¡Gracias! Vean este conjuntito, trajecito. Vean qué bonitos están. Este también me encantó porque está elegante. Este, vean, la blusita, el color, el pantalón. Es como un, ¿qué? Bueno, el otro. Era como un mallón. Este sí es un pantalón. Vean ese también azul con negro. Este verdecito. Qué precioso, ¿verdad? Todos están hermosos. Yo, la verdad, a mí me encanta ver. Me encanta, no sé. Me gusta ver todos estos modelitos. Quisiera tenerlos, pero, pues, a veces no se puede, ¿verdad? Pues, bueno, mi gente hermosa, yo me despido por el día de hoy sin antes decir muchísimas gracias, queridos, me las bendiga. Y nos estaremos escuchando en un próximo video. Recuerden que en el primer comentario estaré dejando, pues, donde pueden pasar a ver cada modelito. Así que, muchísimas gracias y adiós.